En Oaxaca, por otros mil dólares. Y el Round 1 es el... ...Cóptel Case que estoy haciendo. El Round 2 es el de velocidad. Y después va a haber un tercer round de... ...ahhh... ...ese un coctel con... ...un mediente secreto. Oh... Esto está chido. Eso no es el perro que te pongan así... ...mediente secreto. Al principio como dije... ...ahhh... ...ya me estoy muy nervioso. He 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 he. Si... ...pues como para wey, eso es una competencia... ...algo un poco ya. Oaxaca. ¡Suscríbete al canal! 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 Roto uno Baje uno, baje uno Lo va a revivir eh, lo va a revivir Lo está reviviendo al que baje Ahí abajo, a tu derecha, a tu derecha Mátenlo a tu derecha Buena Buena Van a venir hacia nosotros Voy con Kevin, voy con Kevin Ahí tienen una caja de municiones, Kevin ha ganado Estamos bien, hay que avanzar Si Vamos a la fin de vengar Vamos a hacer municiones Aquí están las municiones Si Creo que estamos haciendo ¿Cuántos? Sobres, cómpralo Bueno, muchachos, que estoy, voy Buena, muchachos Vengo atrás de nosotros otra vez eh Oh yeah A ver si buscaré dejarlo bajadito Vienen los de atrás y vienen dos por Y vienen los de atrás de ellos eh Ah, ahí dejé en el piso la caja de municiones Acajanlo Yo, yo traigo una Yo traigo una parte Ok, junta, nos ocupo municiones Oh, la tengo, la tengo yo La tengo yo a Kevin Oh, pensé que la había aventado Ok, ok, ya la aventó Felipe Los de atrás te viven por acá yo pienso eh Donde venimos peleando Vamos Subiendo al tercer piso Comprense algo mas El techo blanco Si pueden No me dejan ninguna ¿Hay gente en las montañas por las municiones? voy subiendo hacia arriba ya, a ver, mando UB, estamos rodeados, ahí viene, o aquí con nosotros, eh, hay unos vectores, oh, what the fuck, oh, what the fuck, oh, fuck, abajo de nosotros, eh, bajado, bajado, punto, bueno, acá también, acá también, están rodeados, eh, está bien, hay otro equipo, eh, estoy cubriendo el que está aquí con nosotros, abajo, bajado, fuerte, punto, gente cayendo del cielo, no, atrás, punto, punto amarillo, si, 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 yo cubro, yo cubro, yo cubro, no, se ha subido, ahhh, no mames, no mames, bueno, 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 está bien, está bien, está bien, están abajo de nosotros, eh, aquí abajo, AH, ya hay que brincar, güey, voy a ir por la izquierda, voy por la izquierda, Te copio, aguanta, ya brinqué, Voy con Kevin, voy con Kevin, trae la vuelta de tratación, Rotation, rotation, Si, güey, pero tenemos uno arriba, Kevin creo, eh, Un lobo, don't mess, Domesticado Ahí viene el perro Aquí, 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 aquí Ah, hay otro tipo a la izquierda, eh Ah, por atrás también Ya estoy muriendo ahí Corre Kevin, corre Oye Un lobo domesticado Voy a bajar al agua, eh No, arrúmeme No, arrúmeme A su parte de abajo Oye, déjala, Felipe Déjala, Felipe Estoy contigo, Kevin Creo que sí me alcanza Caballero que es el Felipe No, pero le bajé No tengo placa, ¿sí? Le pegué a una pinche Felipe, vénese a mí, no, 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 no Pa' allá no, pa' acá, pa' acá Ven, ven, ven Ven, ven Pues lo que es que te seguía, güey Ya sé que tengo que matar No, pero, pero, pero no me dejaba Bajemos ahora sí, tú, Kevin No, sos Kroh-me No, sos Kroh-me Yo como ustedes, eh Ocupo placas, güey Vente Sí, ahorita encontramos Derecha Don't worry About a thing Eh, mira, toma Compra platas, compra platas Tienes harta lana, compa Tienes harta lana, compa No compraste No, porque no hay, güey ¡Agárralas! ¡Está apareciendo! ¡Agárralas! ¡Ellate! Luego pa' el eco que sí Que compré, güey Compré algo, porque sé que no puede La otra cosa Uy, güey Dame, perdón, me compré una arma Dame, perdón, me compré una arma Dame, perdón No, desaparecieron, güey La seventa al piche desapareció Esta dinero Comprate platas también Muchas placas llenas de inventario Sí, porque valió madre Oh, gente No me dejan agarrar nada, güey Si quieres, agárrame esta, Felipe Bajado Voy por el agua, eh Voy por el agua, güey Voy por el agua, güey Voy por el agua, güey No mames, no tan, güey No tan Voy, voy Srax ¡Va, no te chupé! Te alcanzo ¡¿Estás libre?! Te huy, no te Sí, estás... ¿Estás libre? Sí, güey, estoy libre No, me están disparando No, me están disparando Te van ahí, estás libre Pero sí estoy libre, estoy libre Te van ahí Voy para allá Voy, estoy contigo Pero no me ven Voy, voy, voy Pero observo Avienten del agua Al agua eh, al agua, al agua, al agua, al agua, me van a ver, me van a ver, al agua, patos Dame tu dinero Felipe, cuando puedes, ahorita cuando salgamos de aquí Tira, agáchate, y hay que rotar, hay que rotar, sígueme, sí, hasta donde está Chupay Sí, 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 aquí estoy libre eh, aquí estoy libre Vamos, 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 esquere Corre Chupay, estamos contigo Sí, me dieron por la izquierda eh, por atrás, por atrás, no se están dando La fuerza me acompaña Aquí, 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 aquí Ahí otro eh, ahí otro por ahí Agacho, captate, sí, ahí otro, ahí otro, ahí otro, ahí otro Buena, buena Aquí, enfrente, 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 enfrente Montero Montero Sí, 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 sí ¿Quieres munciones? Un lobo domesticado Estoy bien, más o menos Un lobo enamorado Ay Vamos, vamos Vas para abajo, perro, desgraciada Jodete Baja uno, yucateco We got this bitch, we got this bitch Queda uno, eh, queda uno ¿Y ahorita? ¿Y ahorita? Viene para la izquierda ¡Suck it dick bitch! ¡Auuu! ¡UCHAS BABY! ¡Fuck! 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 ¡Fuck!